What up guys, su compa Giovanni, bienvenidos al Requintazo Podcast, donde vamos a explorar diferentes ideas. Este podcast ya lo he hecho, pero quiero hacerlo también en español, porque hay gente que dice, Johan, yo también quiero aprender, y pues sí, es cierto, y quiero compartir estos ideales con diferentes personas. Entonces, también lo voy a hacer en español, y son conceptos o ideas o una filosofía que me ha ayudado a sobresalir en mi vida, pues, y que me han ayudado un chingo, y quiero compartir estas ideas contigo para que también te puedan ayudar. Lo primero que quiero decir es que para escuchar este podcast y para que estos consejos te ayuden a ti, tienes que escuchar esto con una mente abierta. Y lo primero que quiero mencionar es que muchas de tus ideas o muchos de tus pensamientos no son tus pensamientos. Son cosas que fueron condiciadas en nosotros desde que éramos pequeños. Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta es que todos dicen que, oh, para sobresalir tienes que ir al colegio, tienes que ir a la escuela, estudiar, graduarte, agarrar un buen trabajo, y solo con eso puedes salir adelante. Y eso es una de las primeras cosas que me di cuenta que es muy falso. Empecé a revisar las personas que me estaban dando estos consejos y me di cuenta que ellos no tenían la vida que yo quería. Ellos no estaban sobresaliendo. Ellos no tenían las cosas que yo quería tener. Muchas de esas personas estaban viviendo mes por mes, cheque por cheque, y apenas estaban agarrando lo suficiente para poder sobrevivir. Estas personas con diplomas, que estaban bien estudiados, estaban batallándole para pagar los biles. Y pues me puse a investigar a personas que admiraba, que quería tener esos resultados. Y miré muchas cosas que ellos no seguían las reglas de los demás. Ellos no seguían los conceptos o los ideales de las otras personas. Muchas de esas personas se salieron de la escuela, no estudiaron, y ahorita están ganando millones de dólares. Entonces me puse a pensar, pues yo no quiero ser como las demás personas. Yo no quiero tener esos resultados, ¿verdad? Yo quiero tener una vida y poder vivir mi vida sin tener que ser un esclavo. Porque es el otro concepto que me di cuenta, que todos somos esclavos a la sociedad. Y no importa cuánto dinero tengas, puedes tener millones y millones de dólares. Aún sigues siendo un esclavo, porque si no pagas tus biles, si no pagas tus taxes, te meten a la cárcel y pues ahí estuvo. No importa cuánto dinero tengas, siempre vamos a ser un esclavo. Pero sabiendo este concepto podemos jugar el juego mucho mejor. Y te tienes que dar cuenta que la vida es un juego. Y si lo sabes jugar y si te das cuenta, si eres consciente de esta realidad, vas a jugarlo muchísimo más mejor que las demás personas. Y ahorita a lo mejor te estás preguntando, Giovanni, ok, estoy de acuerdo. Somos un esclavo y todos están promoviendo esta idea que tenemos que estudiar para agarrar buen trabajo. Pero entonces, si esa no es la respuesta, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que te tienes que dar cuenta es que todas estas personas están cambiando su tiempo por dinero. Y esa es una de las cosas más peores que puedes hacer. Porque muchas de esas personas no se dan cuenta que el tiempo es lo más valoroso que puedes dar. Ni el dinero. El dinero, la neta, no existe. El dinero es una cosa que la sociedad hizo para poder controlarnos. Es lo que ellos usan para poder hacer que nosotros cambiemos nuestro tiempo para poder trabajar por estas grandes compañías y así. Ok, Giovanni, tienes razón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y de ahí eso es lo que me di cuenta y me empecé a preguntar lo mismo. ¿Qué puedo hacer entonces para poder liberarme? ¿Para poder tomar mi tiempo para atrás? Y es cuando empecé a estudiar diferentes conceptos y estudié a diferentes personas que han podido hacer esto. Y una de las cosas que ellos hacen es, hacen un sistema donde pueden generar dinero mientras ellos no estén ahí. Y eso lo puede hacer de varias formas. Lo puede hacer con un negocio. Lo puede hacer con comprando y vendiendo propiedades, rentando. Lo puede hacer con real estate. Lo puedes hacer con stocks. Y ahora, en vez de estar cambiando tu tiempo por dinero, lo vas a poder generar mientras estás durmiendo. Ahorita, un ejemplo conmigo. Mi negocio requintazo, ese lo empecé. Y ahorita está generando más de $10,000 dólares por mes. Mientras yo estoy durmiendo. No importa si estoy en el baño, si estoy durmiendo, si estoy en una tocada. No importa qué esté haciendo en ese momento cuando alguien compra mi producto. Es un sistema que me está generando dinero. No tengo que trabajar. Yo lo único que tengo que hacer es enviar los paquetes. Enviar los órdenes, los pedidos. Y no me toma más de 10 a 20 minutos al día para hacer. Entonces, es un sistema que yo creé para poder liberarme de ese sistema. Y ahorita estoy viviendo. Ahorita a lo mejor estás diciendo. Oh, pues estás ganando esta gran cantidad de dinero que muchos no están ganando. ¿Por qué estás manejando esta cochinada? ¿Por qué estás rentando un cuartito chiquito? Y esa es la siguiente cosa que quiero que te des cuenta. Que las cosas que también te hacen esclavo a la sociedad son las cosas que tú compras. Y tienes que cambiar esa mentalidad de consumidor a productor. Entonces, ¿a qué me refiero? Si consumes cosas, estás comprando. Estás comprando un carro nuevo. Estás comprando una casa. Y si cambias tu mentalidad a productor, ahora en vez de estar comprando, estás haciendo cosas para que más gente consuma esos productos. Porque un nuevo carro te va a hacer un esclavo. Una casa te va a hacer un esclavo. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que pagar estas cosas para poder tenerlas. Y aparte tienes que pagar renta, tienes que pagar por comida. Y ahora tienes que trabajar para poder pagar estas cosas. Y yo, aunque esté ganando esta cantidad de dinero, vivo como si solo estuviera ganando como $20,000, $30,000 al año. No tengo muchos gastos. Este carro ya lo pagué, lo pagué en cash. Mi cuarto solo estoy pagando $900. Igual casi ni estoy ahí. Solo lo uso para dormir. Y pues como te digo, tienes que ser consciente de todas estas realidades para que no, para que no te atrapen, pues, para que no seas esclavo. Busca formas de poder generar dinero sin tener que cambiar tu tiempo. Porque tu tiempo es lo más valioso que puedes dar. ¿Ok? Y pues aquí voy a acabar este podcast. Espero te haya gustado. Si te ayudó, por favor, dale like. Y solo te pido una cosa. Por favor, comparte este video para que pueda ayudar a más personas. Y te mido en el siguiente podcast. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.